al con 12.com un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos hispanohablantes comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta el boxeo y para no ser tan largo este segmento voy a comentar acerca de la pelea el miércoles por y es bien el cubano en american dreams eris landi lara contra él es lo bueno sabe la cual pelea en la cual eris landi lara se alza con la victoria por ti que o perfecto dando demostración de una esgrima fina en estos tiempos uno de los bolsadores más técnicos que existe en el boxeo contemporáneo otra cosa que quiero decir muchas gracias al público cubano que estuvo presente apoyando en esa cartelera gracias a deporte cuba usa willy suárez elier sanders que estuvo haciendo constantemente entrevistas para la para los fanáticos para la fanaticada y bueno que otra cosa quiero decir el islam dilara hizo la cuclilla cuando ustedes vean que el islam dilara en una pelea haga la cuclilla digan oh cuidado el negro está en talla como decimos allá en cuba solamente la adversidad dos adversidades la pelea de consuera que perdió por knock out y la de como se llama este muchacho el otro judel johnson un atleta el cual no sé qué es lo que pasa con su carrera su carrera se ha venido desvaneciendo no está enfocado judel johnson yo mi recomendación desde aquí lo que puedo decir es que si él se enfoca él puede ser campeón mundial porque tiene todos los ingredientes aglutinados para llegar a ser campeón mundial profesional pero tiene que enfocarse y hacer lo que él pensó que iba a ser aquí en los estados unidos y para lo que él vino darle una mejor vida a su familia a su persona darle logros a su cuba natal y ser un campeón mundial pero tiene que enfocarse tiene que enfocarse mira yo le he hablado con muchos atletas en privado y siempre les digo que tomen el ejemplo de juan manuel márquez las peleas se ganan con inteligencia una pelea no se gana solamente porque eres más técnico porque eres más fuerte porque porque eres más rápido una pelea se gana con inteligencia ahí vimos hoy día el sábado al bandido vargas venía perdiendo perdiendo contra takashi miura y ustedes que piensan que solamente ganó con el corazón no él ganó con su mentalidad con su inteligencia ya él sabía que dijo bueno ya estoy aquí acabado ya no puedo más puso su corazón claro pero él dijo yo lo voy a yo yo voy a lo voy a cazar caso a su presa a su oponente y lo no que yo es lo mismo que hace que nadie golofkin nadie golofkin él gana e inteligentemente porque pues con su constitución física sus golpes sus fuerzas puede salir y bueno ya pimpam te bolsea te te mete por aquí te mete por allá te noquea y ya no golofkin sale y hasta te da confianza con willy monroy se dejó como quedar por aquí para que willy monroy cogiera confianza para mi juez mira y monroy a creo que lo puedo dominar pero te lo puedo dominar no puedo dominar lo puedo dominar con este mismo con con lemieux lemieux salió dijo no ahora seguro que va a salir así y que hizo golofkin no salió a llavear con el jab inteligentemente solamente el jab 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 y el jab es el que le abre las puertas a todas las combinaciones en el bolseo y entonces que hizo golofkin llavear solamente pa 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 y lemieux dijo a este me está llaveando pero no me ataca me está llaveando no me ataca y cuando estaba pensando que está llaveando y no me ataca ya le metió un gancho y lo dejó en la lona y luego en el otro asalto en el próximo asalto golofkin no salió desesperado a comérselo no golofkin va ok lo había de nuevo y cuando el otro estaba mareado que si no sé qué cosa le ganó la pelea por noca lo apagulló golofkin podía haberle ganado por fuerza y brutalidad desde el primer asalto pero no lo hizo porque porque está boxeando mentalmente el bolseo profesional es un bolseo mental mental ya que tienes tienes 12 asaltos para ajustar una pelea en el primero tu me ganaste en el segundo me ganaste en el tercero me hice el bobo en el cuarto te dejé que tu cogieras un poco de de sabrosura y el quinto te metí las manos y te noquíes o en el sexto el séptimo el octavo el noveno esto me recuerda también la pelea de de bernard steveman contra chris ariola steveman mentalmente pan se hizo bobo y ariola ya lo tengo 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 y le tiró un gancho y hoy ya le di pero bueno déjame dejarlo déjame dejarlo ahí y cuando el otro se mareó lo noquio el mismo orlando el siri salido un bolsillo como con 13 derrotas a quien le ganó a lomachenko a vacil lomachenko el doble campeón olímpico salido le ganó como le ganó con inteligencia con la mente se le movía para acá le bolsillo sucio le dio golpe bajo pero los golpes bajos no se lo daba de frente al árbitro se ponía por detrás del árbitro movía y entonces lomachenko no sabía qué iba a hacer se desesperaba los amarraban los abrazaban se acabó la pelea levantaron la mano a salido y la gente no que si doble campeón olímpico que si triplica mundial el mejor del mundo pero salido le ganó así que lomachenko no me esté diciendo que si ribondeado salido te ganó y si se vuelve a enfrentar posiblemente te gane de nuevo porque ya salido se puede volver en tu papá como se volvió en el papá de de juan manuel lópez y de juanma lópez como le gana salido a juanma lópez con inteligencia no piensen que le ganó porque es mejor boxeador y eso no 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 sino que juanma lópez dijo no yo aquí el mejor boxeador y salido está bien yo soy aquí la ok y salido es una rata y aquí por aquí por ahí gancho por aquí gancho por ahí poco a poco y lo fue madreando y cuando viene a verlo madreó y con el mismo rock y si rock y no se pone ahora duro salido salido se lo llevó en esta ocasión se lo llevó en la primera no para la segunda se lo llevó ahora en la tercera si rock y no mete mentalidad salido se lo va a llevar se lo va a llevar y un boxeador que tiene como 13 derrotas entonces por eso te digo judel johnson un mensaje para ti enfócate en el boxeo y en el boxeo mental que basta experiencia con amateurs tiene balcondeboxeo.com dejen sus comentarios y felicidades al público que estuvo presente a luis de cuba que organizó esa gran cartelera me recordó los tiempos de kit gavilán mantequilla napole aquellas peleas en miami yo creo que miami puede retomar una vez más esa plaza boxística que tenía en los tiempos de dior belis hurtado joel cepillo casamayor entonces creo que si va a ser una buena plaza como siempre lo fue la florida miami en especial balcondeboxeo.com dejen sus comentarios y felicidades una vez más para eris landi el american dreams la cuculilla cuando Lara hace la cuculilla es porque está peligroso dejen sus comentarios mi saludo desde aquí